Ratio, cero quintos Hermosillo, son, los abusos por despojo en contra de adultos mayores son comunes pero lo más grave es que la mayoría los cometen sus propios hijos, denunció Virgilio Arteaga González, al informar que el año pasado atendieron 50 casos. El presidente del Instituto de Abuelos Trabajando, detalló que actualmente están elaborando dos denuncias por despojo de vivienda que sufrieron los abuelos de parte de sus hijos, mismas que interpondrán ante la Fiscalía Estatal de Justicia, luego de que estos casos no los pudieron resolver en la Procuraduría del Adulto Mayor. El año pasado, mencionó que también atendieron casos de violencia contra los abuelos, la mayoría son, por violencia psicológica por el maltrato que reciben de sus familiares directos, explicó el líder. Sin embargo, esta situación es aún más grave porque ni el 10% se atreve a denunciar a sus hijos, a las nueras o los nietos, precisó Arteaga González. En muchas ocasiones, los amenazan con internarlos en un asilo, están desnutridos por la falta de una alimentación adecuada, sufren caídas, los mantienen aislados en el último rincón de la casa cuando son los dueños de la casa. Incluso, aseguró que algunos hijos les quitan la tarjeta bancaria para estar cobrando la pensión de los adultos que cuentan con esta prestación de seguridad social. Detalló que decenas de abuelos han sido despojados sin tener un lugar donde vivir, muchos viven porque parientes lejanos o conocidos les dieron un techo para que duerman y estos es injusto porque son los dueños de la casa que les quitaron sus hijos. Consideró que para resolver el problema de despojo para este sector, es necesario que se legisle en la entidad para que entre en funcionamiento la hipoteca inversa, esto daría bienestar y certidumbre de la propiedad hasta que muera el adulto mayor. Otro asunto que el gobierno también tiene que prever es sobre el cuidado de los adultos mayores, se tienen que implementar políticas públicas acordes a los nuevos tiempos, ahora en casa trabajan el hombre y la mujer. X-PM-M-E-V-A-B-R-2018 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 Gracias.